¿Por qué una carrera para promocionar este tema? El koala, yo no lo sabía, lo descubrí hace poco, es el único animal que puede vivir toda la vida sin tomar agua. Claro, duerme 20 horas al día, entonces es bien fácil no tomar agua. Y además come eucalipto, 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 entonces absorbe agua del tallo y de las hojas de ese árbol. Sin embargo, hace pocas semanas, no sé si se pueden ver las imágenes acá, en Australia, se encontraron los primeros koalas que se acercaron, yo esperaba que fueran los perurranos, pero son los australiorranos, son unos ciclistas. 97 grados, 98 grados, no sé ruido, 99 no, pero los 100 grados se empieza a quitar, los nevados, ahí los ven todavía, pero va a haber un momento y va a ser repentino, que es lo peor, en que va a subir medio gradito más la temperatura de esa parte de la atmósfera, y clic, así como van a desaparecer. Y ahí va como ese, o al salvo, la guerra con el agua. Técnicamente es una carrera, y vamos a llamar la carrera, pero en realidad va a ser un trote motivacional, está invitando a toda la familia, porque la gente que no puede correr, la puede caminar, la gente que no está preparada para cubrir la distancia, en un ambiente, no puede ser como una hora, pero la idea es que esto sea claramente participativo, más que poco. Corre por el agua se realizará el 18 de abril de este año, en 192 países del mundo, el Perú se ha asomado a esa iniciativa de Al Gore, el grupo OGEA también, nuestra organización, y la idea es que la gente corra, camine, se una a esa carrera, que va a ser en Miraflores, y tome conciencia del problema del agua del mundo, que es cada vez más escasa y más contaminante, no pensamos, no actuamos, ni siquiera lo dudamos. ¿Una gota de agua o un millón? ¿A quién le importa? ¿Un caño abierto? ¿La ducha? El jardín se tiene que regalar. ¿A quién le importa? Hoy tienes la oportunidad de ser aquel que inicie el cambio. Ahora puedes correr 6K. 6K es la distancia promedio que millones de mujeres y niños recorren para conseguir agua. En unos años... Podría ser tú. Siete millones de peruanos no cuentan con agua potable. No dudes, corre por el agua. 6K, hazlo por ti. 6K, hazlo por todos. 6K, corre por el agua. Este 18 de abril, corre por el agua. 6K, hazlo por ti. 6K, hazlo por todos. 6K, corre por el agua. Este 18 de abril, corre por el agua. Este 18 de abril, corre por el agua. Ven y únete a la carrera. 7K, hazlo por el agua.